ha vuelto a ocurrir. Una famosa aparece en bikini y las redes sociales no tardan ni dos minutos en criticar su cuerpo. La última víctima de lo que en inglés se conoce como body, Amin ha sido Selena Gomez. La cantante fue fotografiada mostrando su figura y sus cicatrices mientras pasaba un día al sol en Sydney y ya ha habido usuarios de Twitter que han afirmado que la cantante está gorda por no lucir un cuerpo totalmente tonificado. Hay que destacar que las críticas al cuerpo de Selena Gomez vienen tanto de haters como de fans que se han dedicado a analizar cada centímetro del cuerpo de la cantante y compararlo con el que luce en sus sesiones de fotos. En un mensaje en Twitter que ya ha sido borrado, una seguidora se preguntaba lo siguiente. ¿Alguien tiene una explicación para esto? Chicos, por favor, no me entendáis mal. Selena Gomez se ve un poco gorda en su reciente foto en Sydney, pero su físico se ve espléndido en Puma. ¿Por qué tal diferencia? Los fans de Selena Gomez salieron en defensa de la artista argumentando, en primer término, que no está gorda y, en segundo, que los cuerpos cambian con el paso del tiempo y que el de Selena, teniendo en cuenta el lupus que padece, pierde y gana peso con frecuencia. Otro de los mensajes que aún se pueden leer en Twitter comenta. ¿Es esta realmente Selena Gomez? Se ve gorda y su nariz rara. Algunos usuarios replicaron a esta joven diciéndole que Selena estaría avergonzada de ella por poner un comentario así. Y es que las fotos en bikini de Selena Gomez han despertado todo tipo de comentarios. Hay quienes la ven estupenda, otros que creen que su cuerpo no está tan tonificado como debiera, y algunos se han fijado en su vientre hinchado y hasta han bromeado con la posibilidad de que esté embarazada de Justin Bieber. Por suerte, Selena Gomez tiene una legión de fans que ha saltado a defenderla ante aquellos que se han atrevido a llamarla gorda. Y es que, tristemente, el cuerpo de las artistas, sí, sobre todo el de ellas, sigue siendo juzgado por cualquiera sin ningún tipo de compasión.